Extinguidores si tiene, lo que le hace falta a uno de más capacidad, que se le requirió, dijo que hoy mismo lo... No sé si cada rato lo traía. Entonces, da cuenta que sí hay un plazo, y en ese plazo ella lo que debe cumplir es con todo lo requisito que se marca por la Constitución Civil. De hecho, así son las instrucciones. Hacer una inspección, darles un plazo y dar cumplimiento a lo del reglamento. Bueno, pero ¿cuáles son los detalles que se detectaron ahorita en la visita? Lo de la puerta, requiere una puerta, si tiene puertas de salida de emergencia, tiene dos, pero requiere una más. Como se amplió hacia atrás, requiere otra puerta de salida de emergencia, y dos detectores más de humo, y requiere también lo que son las capacitaciones. Que son las capacitaciones de uso y manejo de extintores, y primeros auxilios. Ahorita cuenta con tres, tres de tres extintores. Tiene un plazo y se seguirá dando seguimiento, y si no cumple se multa. Con esta es la segunda. Ah, bueno, es lo que va este año, es la segunda de mi visita. ¿Y en los anteriores? Anteriormente se están revisando, como se amplió hacia atrás, no programó lo de la puerta de la salida de emergencia, la parte de atrás. Y anteriormente, pues, normalmente lo de los sentidores que a veces se vencen, y hay que estarlos recargando cada año, y las capacitaciones. Normalmente cuando se les visita, se les hace la invitación por medio de un acta, se les da un plazo, y se ha dado cumplimiento, que se les da las capacitaciones. Y hasta ahorita, casi la mayoría de las guarderías, casi todos han estado cumpliendo. ¿Cuántas veces se han estado dando oportunidad de que rectifique, rectifique y no rectifique? O sea, ¿le dan otra oportunidad de 15 días? No, 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 no. Nomás es una sola vez. Se le da el plazo a todos, es igual para todos, se da un plazo, y si no cumplen ese plazo. Pero en la pasada visita, según lo dice el director, que no, lo que nos leyó ayer, es que no había cumplido, ¿sí? Por eso ya se iba a aplicar la multa, ahora resulta que le dan de plazo a otros 15 días. No, 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 no tiene otros 15 días más, o sea, ya en la acta ya está. ¿A cuánto tiempo deben serse ese primer llamado? Sí, ya vendiendo ese, se procede a la multa. Por eso. El 22 de febrero se visitó la guardería, se detectaron algunas cosas. ¿Cuánto tiempo se le dio en esa cohesión? Se tiene, ¿cuándo se vence? Pero ya le quedan, ¿qué será? Es que son tres, dos días. ¿Para poner la puerta? Todo. Si no lo pone, ya se, como que dice, para el lunes más tarde ya debe estar todo.